Bienvenidos al canal. El día de hoy haremos un ejercicio práctico sobre la técnica cosido en finito en peinado. Esta es una técnica muy versátil que nos permite trabajar con cordones, cuerdas y decorar todo tipo de peinados. Desde peinados juveniles, peinados para novia. También es una técnica que podemos usar tanto en semirrecogidos como en recogidos. Así que veamos. Para comenzar vamos a hacer una partición en la zona superior de la coronilla. A continuación vamos a hacer una partición en dos mitades. Luego de esto tomamos una de las mitades y la vamos a reservar por lo pronto. En esta primera mitad vamos a tomar una coletita pequeña, delgada y vamos a anudarla de tal forma que quede direccionada hacia adentro. Peinamos muy bien el cabello. Peinamos muy bien el cabello. Luego vamos a tomar la segunda mitad que hemos reservado y de la misma forma vamos a tomar una coletita de plástico que sea muy delgada para que no se note cuando pongamos el cordón o la decoración. Peinamos muy bien y ponemos la coletita en dirección hacia adentro para que no se vaya a notar la división entre estas dos mitades. Peinamos muy bien y ponemos la coletita en dirección hacia adentro para que no se vaya a notar la división entre estas dos mitades. Peinamos muy bien y ponemos la coletita en dirección hacia adentro para que no se vaya a notar la división entre estas dos mitades. Peinamos muy bien y ponemos la coletita en dirección hacia adentro para que no se vaya a notar la división entre las dos mitades. Peinamos muy bien y ponemos el grupo ya más grande y ponemos la ligada gruesa del mismo tamaño. Y pasamos por encima de la primera coleta Luego pasamos por la segunda coleta Y pasamos por debajo, aquí empezamos a dividir el cordón que vamos a llevar de lado a lado Tomamos un primer cordón y lo vamos a pasar por encima de la primera coleta Siempre debemos tener sujetos los dos cabos para que sea más fácil tejer el cordón Y pasamos por encima de la segunda coleta Vamos cruzando por debajo y vamos tejiendo de lado a lado cada cordón Vamos sujetando bien y vamos apretando nuestro cosido infinito ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver el efecto como ya nos va quedando nuestro tejido de cosido infinito Como decíamos antes es un efecto que nos puede servir para cualquier tipo de peinados Por ejemplo, en peinado de novias podríamos usar un cordón dorado o un cordón muy elegante Para hacer de pronto un semi recogido o cualquier efecto bonito sobre un peinado de novia ¡Gracias! 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 Y listo, así hemos terminado nuestro efecto de cosido, nuestra técnica de cosido infinito. A continuación vamos a llevar las dos cuerdas por debajo, una por encima y una por debajo y vamos a anudar en la parte baja del nudo. Esto para que no se note y nos quede bien sujeto. O dependiendo del efecto que vayamos a usar, podemos también usarlo para tejer en la parte de abajo. Listo, este es nuestro resultado. Ya en la parte de abajo, dependiendo de lo que queramos, podemos hacer una trenza de cola de pescado, podemos hacer un retorcido o cualquier otro efecto. Listo, este es nuestro resultado. Listo, este es nuestro resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.